La guitarra toca la chulera La guitarra toca la chulera La guitarra tiene pintura y también tiene cadera La mujer tiene pintura y muchas cosas nuevas La guitarra tiene pintura y también tiene cadera La mujer tiene pintura y muchas cosas nuevas La guitarra tiene pintura y muchas cosas nuevas La guitarra tiene pintura y muchas cosas nuevas para poder, para poder, para poder en tierra. Por ese truco que tengo cuando una guitarra me voy a ir, a la guitarra me voy a ir, a la mujer, a la mujer, a la baba amiguito también. Conferblele de pintores conmercableshões con una guitarra me voy a ir, a la mujer, a la mujer, a la mujer, a la barber amiguito amiguito. A la guitarra me voy a ir,, a la mujer, a tomaré la guitarra me voy a ir, a la mujer, a laerin en la tierra me voy a ir, a la mierda de la tierra. Hey, 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 optimista, ¡Alegría, alegría para toda la gente que está bailando, para toda la gente que está gozando esta línea madrugada! ¡Buenísima, buenísima! ¡La vieja sigue! ¡La alegría sigue con mucho sabor! ¡Sigue bailando! ¡Oye, la baila, la baila, no! ¡Nos encanta conocer con la de los temas! ¡Suscríbete al canal! 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 para que la música se quede y la ley de los que yo hago mucho trabajo nos encanta comenzar a tomar el tema a seguir ganando, ¿a esto lo dice? para comenzar ¡Ahora para bajar a Junior! ¡Ahora para bajar a Junior! ¡No te veas, amor! ¡Por favor, te lo pido! ¡Si te queres, amor! ¡No se espalda conmigo! ¡Ahora ni te alejas, no voy a morir ¡Ahora ni te alejas, no voy a morir! Si no te regresas, ya no estaré aquí, este es mi culpa, pero no por ti. ¡Ay, amor! No te dejes de, ya no estaré aquí. Estaré en la noche. ¡Amor! No te dejes de, ya no estaré aquí, este es mi culpa, pero no te dejes de, ya no estaré aquí. ¡Amor! No te dejes de, ya no estaré aquí, este es mi culpa, pero no por ti. ¡Amor! No te dejes de, ya no estaré aquí, este es mi culpa, pero no por ti. ¡Ay, ay, 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 este es mi culpa, pero no te dejes de, ya no estaré aquí, este es mi culpa, pero no te dejes de, ya no estaré aquí, este es mi culpa. Por favor te lo pido, que te quieres amor, no seas nada conmigo. No voy a ser lentas, no voy a morir, no voy a regreses, ya te haré aquí, estaré en mi tumba, pero no por ti. No voy a ser lentas, no voy a morir, no voy a regreses, ya te haré aquí, estaré en mi tumba, pero no por ti. Somos nosotros, que nos parimos allá de la tierra, la que suena para ti, a otro sube, a para Dilek, el papo. Amor, no cumple desamor, lo que yo estoy cubriendo. No voy a ser lentas, no voy a morir, no voy a regreses, ya te haré aquí, estaré en mi tumba, pero no por ti. Amor, no cumple desamor, no voy a morir, no voy a regreses, ya te haré aquí, estaré en mi tumba, pero no por ti. Amor, no cumple desamor, lo que yo estoy cubriendo. ¡Suscríbete! 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 De mi tierra Tú lo ves con ella bailar Cómo no mueve esa mujer Cómo ella mueve esa cadera Ella me hace lo que sé Esa chica de la tía Esa chica me vacila Me gusta como baila banda Esa chica me vacila Me vacila Me vacila Me gusta como baila banda Esa chica me vacila Me vacila Me vacila Me gusta como baila banda Esa chica me vacila Para toda la gente que está bailando Salud para Chejo Arriba Chejo Vamos Chejo Vamos Chejo Vamos Chejo Ahí está Ya apareció el estirco Qué es Vamos Chejos Vamos Chejo Ahora vamos a te lavar Nosotros vamos a te lavar Sob el asiento No hay para Huchio Para Sara Para Chejo 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 Para Chejo